Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de León se enfrenta al Atlas en la gran final de ida Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de León vencerá al Atlas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo de Atlas o al equipo de León Si comentas le estaré dando like a tu comentario Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube Pero antes les pido suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos la final de ida no será transmitida por televisión abierta, únicamente va por televisión de paga Y así que si tú no te la quieres perder crack, te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te quedes hasta el final, que te suscribas a este canal y también que dejes tu buen like Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos este jueves 9 de diciembre Cuando el equipo de León busca aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio No Camp a los rojinegros del Atlas En partido correspondiente a la final de ida Así es amigos, estos dos equipos se ven las caras después de pasar por todo un proceso Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de León La Fiera, como recordaremos, viene de vencer al equipo de Tigres el fin de semana pasado Cuando lo recibieron en su cancha En esa ocasión amigos, Ángel Mena puso adelante al equipo de León al minuto 7 Más adelante amigos, el equipo de Tigres terminó por empatarlos al minuto 15 Gracias a un golazo de Diego Reyes Faltando 6 minutos para terminar el partido Ángel Mena se volvió a ser presente en el marcador Y terminó por darle el gol de la victoria y del boleto a la gran final al equipo de León Ahora amigos, que reciben al equipo de Atlas, buscarán sacar el triunfo Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas los rojinegros Vaya que la sufrieron en las semifinales Y es que como recordaremos, viene de recibir al equipo de Pumas En esa ocasión amigos, en las semifinales de vuelta Al minuto 75, Juan Dineño anotó un gol por el equipo de Pumas El partido estuvo bastante intenso, pero terminó por terminar 1 a 0 Y al final terminó por quedar 1 a 1 marcador global Ahora amigos, el equipo de Atlas buscará sorprender así como lo hizo con Pumas Y buscará sacar el triunfo para llegar bastante bien al partido de vuelta Que se jugará el próximo domingo Y bueno amigos, el partido de la gran final entre León y Atlas Lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y también por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo aquí mismo en Youtube En un canal llamado Marca Claro Únicamente vas a escribir en tu navegador León contra Atlas en vivo Marca Claro Y ahí te estará saliendo totalmente en vivo Como quiera aquí abajo en la descripción Te dejaré un link que te llevará directamente hasta ese partido Para que tú lo puedas ver gratis y además totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden suscribirse y dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video